Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, mi recomendación cultural semanal para difusión parlante. En 1989, el provocativo director Peter Rinaway estrena en Reino Unido el polémico film El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. El nombre de cada personaje incluido en el título describe de forma literal a una propuesta sumamente singular. Peter Rinaway no se reserva ni un gramo de timidez a la hora de alimentar la lujuria de un film que causará furor por su salvaje contenido político. Un deliberado atrevimiento, un vicio vengativo, gula y malos modales sobre la mesa, barbarie de sexo caníbero. El cuerpo es una fortaleza desvencijar. Las debilidades corrompen el alma humana. No existe recoveco repugnante que no se explore. Lo grotesco caracteriza a un enfoque exageradamente moral. Una experiencia surrealista, una fantasía de colores vivos. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante representa el placer carnal y las delicias culinarias cubiertas por un brutal asesinato. El suntuoso festín devastado se plasma en una puesta en escena visualmente subyugante. Un meticuloso banquete que acabará convirtiéndose en un horror que francamente es indigente. La metáfora perfecta para explorar los vicios imperantes en un mundo abandonado a la supervivencia. El cine de Greenaway se despliega ante nosotros como una pintura. Casi siempre el ser más vil y más fuerte es quien triunfará y el interés intelectual aquí prescinde de todo realismo. Greenaway siembra pistas visuales, simetrías y encuadres barrocos. El arquetipo de ambientes artificiosos cumple el sentido de la alegoría. Somos testigos de una atroza exhibición cuando las sensaciones implosionan en nosotros con un impacto colosal. Soy Maxi Curcio y esto fue Maxi Micro, mi recomendación cultural para difusión hablar. Los espero en la próxima emisión. ¡Hasta muy pronto!